Bárbara Díez va a tratar el tema de reporteros de guerra con los siguientes subtemas. Boom de las imágenes, recortes, reducción de plantilla y escasez de medios, efectos de la desinformación, falta de voluntad de las empresas informativas y desinterés público. Hola. Bueno, ahora que estamos un poco cansados ya después de todas estas intervenciones que hemos tenido, voy a intentar hacerlo un poco ameno para que todos podamos descansar un poco. Este es un tema muy interesante, que son los reporteros de guerra, que a casi todos nos ha interesado este tema, pero luego nunca nos atrevemos a dedicarnos a él porque es un tema un poco complicado. El primer tema es el boom de las imágenes. La gente tiene una imagen muy hollywoodiense de los reporteros de guerra. Un periodista necesita cambiar un sueldo mensual por la responsabilidad de contar lo que nadie quiere contar.